Estoy más que seguro que en más de una ocasión llegaste a bailar y escuchar esta canción O esta Y seguramente esta también Y bueno, ¿qué tienen en común todas ellas aparte de ser hitazos musicales? Pues forman parte del género musical llamado disco Hoy en día este género tiene esa sensación de nostalgia y vibras chidas Tanto que hasta Dua Lipa y The Weeknd recogieron todas esas influencias para crear el disco O el nuevo disco La música disco era habitual en los clubs, en las emisores de radio y en las listas de éxitos En 1979 todos los números 1 de ventas eran de álbumes de este estilo musical Los puristas del rock la detestaban Consideraban que era una música simple, vacía y para pervertidos Aquella fobia daría lugar a un evento que recordaría las noches en que los nazis quemaban los libros Tal como lo calificó Nile Rodgers, guitarrista del grupo Chick Hoy en Acio News hablaremos de la noche en que ardió la música disco Despiertas una mañana soleada Es el 12 de julio de 1979 y te preparas para un día aparentemente normal El sol se filtra por las cortinas de tu habitación invitándote a levantarte y enfrentar el mundo Hoy es un día de escuela Pero no tienes ni idea de que será una jornada que marcará la historia de la música para siempre Sales de tu habitación y te encuentras con el aroma del desayuno que se filtra desde la cocina El olor a café y pan tostado te despiertan por completo mientras tu familia se prepara para comenzar el día Sin embargo, algo en el ambiente parece diferente Como si una tensión invisible flotara en el aire Te sientas en la mesa de desayuno y escuchas las voces animadas de tus padres discutiendo acerca de un evento que ocurrirá más tarde en el estadio de béisbol de Chicago llamado Komsky Park Al parecer, varios programas de radio han convocado a una reunión para quemar discos de música disco Tus padres están intrigados por esta polémica y debaten al respecto Mientras sabores tu desayuno, te das cuenta de la importancia que tiene este evento en la cultura musical de la época La rivalidad entre los géneros es palpable Y estás ansioso por presenciar lo que sucederá esa noche Las horas pasan y finalmente llega la noche Te encuentras en el estadio de béisbol, rodeado por una multitud entusiasta y emocionada Hay una energía eléctrica en el aire El aforo habitual para un partido entre semana ronda a los 15.000 asistentes en un escenario con capacidad para 52.000 personas Aquella noche, cerca de 90.000 personas intentaron acceder al estadio El evento comienza y el presentador de radio, Steve Dole, toma el escenario Explica el motivo de la reunión y el descontento que algunos sienten hacia la música disco La multitud escucha atentamente, expectante por lo que vendrá a continuación Bienvenidos a la noche de demolición de la música disco Hoy dejaremos claro nuestro descontento hacia este género Quemaremos estos discos y mostraremos nuestro amor por el rock La multitud estalla a gritos y aplausos Completamente entregada a la causa Mientras Steve hace explotar una pila de vinilos de este género La emoción se desborda y algunos empiezan a lanzar sus discos desde las gradas Muchos ni siquiera llevan discos de esta música, sino cualquier otro que haya sido creado por un artista negro Como el funk, soul o R&B La situación se sale de control Cuando miles de personas saltan al terreno de juego y crean sus propias fogatas La policía antidisturbios interviene, pero el caos ya se había apoderado del estadio Esta noche se ha convertido en una de las más negras en la historia del baseball El evento, conocido como Disco Demolition Night, conmociona al país La música ha sido un motivo de enfrentamientos sin precedentes Recordando las protestas contra los Beatles después de las controversiales declaraciones de John Leonard Pero, más allá de este incidente, la música disco se encuentra en sus últimos días de apogeo A medida de que la música disco va perdiendo su popularidad en los meses siguientes Su legado continúa resonando en la cultura Su influencia en la música y el baile perduraría hasta el día de hoy La noche en que la música disco rió Se convierte en un recordatorio de cómo los diferentes géneros musicales Pueden desencadenar pasiones extremas y reflejar las tensiones sociales de toda una época Recordemos que la música disco nació como un movimiento underground alrededor de 1975 Encadenada por afroamericanos, latinos, italianos y el colectivo LGBTQ+, Y por supuesto, las mujeres fueron los impulsores de un género que brotó entre la mezcla de culturas Algunos estudiosos y artistas del género han debatido si el evento fue una expresión de racismo y homofobia Ya que la música disco estaba asociada a las minorías negras y homosexuales Otros han defendido que tan solo se trata de una protesta musical Sin intenciones políticas o sociales Pero te dejo esa respuesta a ti Me gustaría saber tu opinión, así que déjala en los comentarios Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia Nos vemos en un próximo episodio Si quieres saber más sobre alguno de estos temas mencionados Síguenos aquí en TikTok y en nuestras más redes sociales Así también, te invitamos a pasar por nuestra página oficial Nación News La capital de la noticia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!